El Comité del Sindicato de Empleados de la DIAN expuso para enlace radio, enlace televisión a través de uno de sus voceros en Barranca Bermeja los motivos de las jornadas de protestas que se adelantan en todo el país en la DIAN. Estamos atravesando un conflicto laboral colectivo que nos ha llevado a adelantar una serie de acciones como organización sindical y que sigue latente efectivamente como decía Pedro, bueno hay riesgo ya efectivamente de cese de actividades, de paros como ya se han venido haciendo por ejemplo la semana pasada. Temas como factor salarial de bonificaciones, planta de personal y medios tecnológicos actualizados son algunos de los reclamos de CINE DIAN. Hasta ahora estamos en un momento decisorio frente a este conflicto laboral colectivo en donde aparentemente ya se ha logrado que el gobierno nacional acceda a esta conversión salarial pero bueno falta ya es que ya se materialicen que se firme lo que se tenga que firmar, que se expida lo que se tenga que expedir pero hasta ahora el acuerdo que existe y pues partiendo del principio de la buena fe y del principio de la buena voluntad pues se cumplirá y el acuerdo es que efectivamente se va a dar esa conversión en factor salarial. A pesar de las protestas los servicios de la DIAN en el país se prestan con total normalidad.